darle un saludo a los queridos asistentes, señor ministro, señor viceministro, queridos profesores, la doctora Vesga de Acemi, como todos los delegados de las entidades públicas, al senador Motoa, ponente del proyecto del senador de la calle que nos acompañe. Mire, creo que este es un debate muy importante para el país, porque por un lado está la reforma que tiene el gobierno en comisiones séptimas, que en mi opinión es una reforma estatutaria, porque está alterando derechos fundamentales de los colombianos, y simplemente por conveniencia política decidieron meterla por comisiones séptimas, dado que ya tenían las mayorías que en las primeras pensaban no tener. La decisión de varios partidos en este congreso ha sido avanzar con una verdadera reforma estatutaria, que no solamente mejore las dificultades del sistema, sino que impida su destrucción, como lo pretenden en algunos artículos de la pretendida reforma del gobierno. Aquí estamos acumulando dos proyectos, el proyecto del Partido Cambio Radical, al cual se referirá el senador Motoa, y el proyecto del Centro Democrático. Yo me quiero referir al proyecto nuestro para contarles de qué se trate, qué es lo que tiene. El primero, el proyecto restablece y define el derecho de los colombianos a elegir su asegurador en salud, público, privado o mixto. ¿Eso qué significa? Que una estatización total del sistema, si este artículo fuera aprobado, sería imposible, porque tendrían que hacerlo por la vía de una norma estatutaria, y por lo tanto, muchos de los artículos que está presentando el gobierno en la Comisión Séptima serían declarados inconstitucionales. Segundo, una UPC diferencial por condiciones de salud y de geografía de cada colombiano. ¿Esto qué busca? Una cosa muy sencilla, y es que hoy muchas veces lo que pasa es que hay una persona enferma, con las enfermedades ya declaradas de alto costo, ministro, donde ya existen las cuentas de alto costo, pero sí enfermedades muy costosas que no están allá. Y le pongo un ejemplo, la enfermedad coronaria, la diabetes, enfermedades que usted le tiene que estar dando, tratamiento permanente a su paciente, vale mucho, y que hacen muchas EPS, doctor de la calle, no los atiende, los dejan ahí, o incluso llegan a los hospitales donde los van a atender, y en el hospital, doctora Vesga le dicen, no vea, ese EPS en la que usted está muy mala, y mejor venga, lo pasamos a esta otra que es muy bueno. Y hoy lo que tenemos en el sistema es un recalentamiento de ciertas EPS, porque tienen los pacientes más enfermos del sistema. ¿Cómo se soluciona eso? Pagando diferenciadamente por un paciente enfermo que por un paciente sano. Esa es una solución que le sirve a todo el mundo. EPS con pacientes sanos, doctor Motoa, reciben menos plata que con pacientes enfermos. ¿Qué incentivo buenísimo se genera, presidente Blanco? Que si usted está enfermo, las EPS se lo van a pelear, porque les van a pagar más para usted, y entonces usted se vuelve un buen elemento para llegar a la EPS y no que lo quieran estar sacando. El tercer elemento de nuestro proyecto es giro directo, pero solamente cuando la EPS no ha cumplido las obligaciones. Y esto es muy importante, porque a mí me parece que en Colombia se ha desfigurado el discurso. La gente dice, el giro directo es buenísimo. Y usted lo oye y dice, sí, claro, buenísimo, que el gobierno les pague directamente. ¿Qué pasa? Que el gobierno no paga muy mal. Ese es el primer programa. Cuando nosotros vemos los recobros del fosillo, que ya pasaron, o cuando ustedes ven lo que se llaman hoy presupuestos máximos, el gobierno tiene unas moras superiores a dos años. Y se trata de pagarle a las 12 EPS que hay, o 15. Imagínese lo que sería pagar los 650 millones de facturas que mueve el sistema en el año. Pues por supuesto el Estado no va a ser capaz. Pero lo segundo, es esencial del sistema de salud que las EPS paguen. Porque finalmente, el manejo que ellos hacen de esos recursos, que sean buena paga o mala paga, es lo que determina el establecimiento de precios. Cuando una EPS va y negocia con una EPS y le dice, véndame tantos miles de exámenes de sangre, la EPS, el hospital le da un precio diferente a una EPS que es buena paga que a una que es mala paga. Si nosotros le quitamos a las EPS, el hecho de que ellas paguen, pues rompemos el mecanismo de formación de precios del sistema, rompemos el sistema mismo. Entonces nosotros creemos que es solo haber pago directo cuando es un castigo, senador Motodo, cuando la EPS no está pagando a tiempo a pesar de tener los recursos, cuando está haciendo más glosas de lo normal, cuando está incumpliendo con los indicadores. Pero cuando está cumpliendo bien, ¿por qué les vamos a quitar el derecho a pagar y administrar los recursos? Que es esencialmente lo que hace el sistema EPS es fuerte, el hecho de que ellas controlan los recursos, los cuidan porque de lo que queda dependen sus ingresos. Pero si se va a pagar directamente todos los incentivos de mejorar en los precios y de controlar la calidad del servicio y que no se presten servicios innecesarios, desaparece. Porque si a la EPS le van a pagar porque pague todo, pues simplemente avalan todas las facturas y el estado no va a tener cómo auditar el sistema de pagaduría. El cuarto elemento para nosotros es el piso mínimo de salarios para los médicos y las enfermeras. Cuando uno mira a Colombia tiene un déficit de enfermeras, tiene un déficit de médicos y tiene un súper déficit de especialistas. Eso se debe a que la gente ya no quiere estudiar tanta medicina, no quieren ir a ser enfermeras porque los salarios en muchos casos son muy precarios. Usted encuentra, doctor de la calle, médicos en el sistema público de Bogotá ganándose tres millones de pesos después de haber estudiado más de diez años. Con unas jornadas eternas, sin vacaciones, prestación de servicios, con unas condiciones muy malas, nosotros necesitamos garantizar los servicios y el pago de esos médicos, enfermeras y especialistas para que podamos tener más médicos, más enfermeras y más especialistas. Esto seguramente requerirá más recursos del sistema y requerirá que todos aportemos más, pero yo creo que los colombianos están dispuestos a hacerlo si es clarísimo que esto se trata de mejoras a los salarios de los médicos, las enfermeras y los especialistas. Uno no puede pretender que un joven médico recién graduado se vaya a prestar servicios en el Bichá porque se lo están ofreciendo prestar en Bogotá o en Antioquia. ¿Por qué se va a ir al Bichá? Tenemos que poder hacerles ofertas económicas interesantes para que se puedan ir y para poder tener médicos en las zonas más apartadas de Colombia. El quinto elemento, crear un régimen especial para la población rural dispersa. No porque el Estado no haya tratado de hacerlo, nosotros venimos haciendo experimentos. Se trató con el régimen de EPS, se trató en el gobierno Santos, con las EPS zonales por regiones y la verdad es que no hemos encontrado un sistema. Aquí lo que se hace es abrir la posibilidad de esa discusión para que podamos tener un régimen excepcional para las zonas dispersas de Colombia. Sexto, las redes integrales de salud que estén a cargo de los aseguradores y esto es muy importante y es otra gran diferencia con el proyecto del gobierno. El gobierno dice, los CAPS reciben al ciudadano y los CAPS mandan al ciudadano a algún hospital y la pregunta es quién organiza la red, porque a veces me parece que el gobierno se le olvida que cuando a usted le dan una autorización en una EPS para que usted se vaya a un determinado hospital, no es que lo estén mandando solo a un hospital, es que le están diciendo que en ese hospital hay cupo, hay un especialista que puede atender la enfermedad que usted tiene y va a tener los recursos disponibles para estar. En el sistema que están figurando, doctor de la calle, no le dicen a dónde irse, sino que usted se puede ir a cualquier sitio y la solución es que si usted llega al hospital Santa Fe de Bogotá, la fundación y todos llegamos al tiempo y no nos reciben, van a meter al director en la cárcel. Entonces el director nos va a recibir, lo cual no quiere decir que nos pueda atender, porque puede tener demasiados pacientes y estar colapsado. Entonces nosotros necesitamos poder establecer que quien asegura el sistema, doctor Motó, sea el que defina a dónde lo va a mandar. Por supuesto que el paciente tiene que poder escoger y tiene que tener una red de la cual pueda tener buenos servicios y poderse salir de un hospital si no está recibiendo servicios, pero que la organización de la red sea una responsabilidad y una facultad de quien asegure. Y en última instancia tenemos un último artículo que se refiere a, tenemos dos puntos más, el sistema de salud tenga una cuenta de riesgo en salud y el riesgo financiero, que es una cosa que se ha discutido muchas veces en el país y es la posibilidad de que esas cuentas existan para sanear riesgos financieros o riesgos en salud. ¿Qué es un riesgo en salud? Una pandemia. Fíjense que cuando nos cayó el COVID el sistema fue capaz de responder, entre otras, por su gran liderazgo, señor ministro, pero no había plata para responder para la pandemia. Hoy gran parte de la crisis que tiene nuestro sistema, senador Motó, es que el COVID nos costó un billón de pesos adicional a los recursos que tenía la salud. Una deuda que no se ha terminado de saldar y que por supuesto ha impactado las finanzas del sistema. Y hay un último artículo que se refería, ah no, esos son los artículos porque nosotros los quitamos. Yo quiero presentar estos siete puntos que son los que establecen en nuestra opinión un mejoramiento del sistema con un principio básico de construir sobre lo construido. Y para construir sobre lo construido, pues uno tiene que conocer el sistema, no puede demolerle pedazos para decir que va a crear uno bueno. Nosotros creemos que aquí está el inicio de mejorar, equilibrando los pagos a las EPS, mejorando los salarios de médicos enfermeras, teniendo la libertad de los ciudadanos y teniendo esas cuentas de riesgo para emergencias, tanto económicas como financieras. Nosotros creemos que esto le da robustez al sistema y lo mejora. Vamos a extender mucho más porque lo que queremos es escucharlos y vuelvo a agradecerle a todos su compañía y su presencia aquí.